Yo les explico a ustedes más o menos para que tengan un poquillo de idea de lo que se va haciendo. La malagueña granaina es el segundo estilo de los cuatro que tenía Enrique el Mellizo. Enrique el Mellizo empezó cantando, los cante por malagueña gregoriano, porque era monaguillo, y le cogía los cantos a los curas, y cuando el cura decía... Estaba haciendo la misma música, con otra letra, por supuesto. Bien, esa fue la primera malagueña que hizo el Mellizo, la litúrgica que se la cogió los curas haciendo monaguillo. Luego hizo una malagueña, la segunda malagueña, que es la malagueña granaina. Es una malagueña que lleva el tono de granaina, por eso le llamamos malagueña granaina. Ahora las vamos a escuchar, y ustedes préstenen un poco de atención, y no les quiero poner deberes, que tendría que ponerles deberes, porque parece ser que yo aquí vengo a mi casa, estoy contratado todos los años a venir aquí. Entonces, el año que viene a lo mejor tendría yo que recoger los deberes, a ver cómo habéis estado, si se habéis enterado de algo o no. Bueno, pues bueno, vamos a cerrar la primera parte, que después se la dedicaremos al fandango, porque Paco Isidro, a pesar de que cantó todos los cantes, hizo mucho en el fandango. Pues vamos a escuchar a Carmen de cantarnos la malagueña granaina de Enrique el Mellizo, que no era mellizo de nadie, el mellizo era su padre. Entonces nosotros tendríamos que llamar a Enrique el Mellizo, no Enrique el Mellizo, porque él no era mellizo de nadie, era su padre, mellizo de otro. Pero nosotros los andaluces somos así de curiosos. En vez de decir Enrique el Mellizo, decimos Enrique el Mellizo, cortamos por media vereda. Muy bien. ¡Aba ya, Carmen! Te se ha recuperado la voz, ¿vale? Un montón. ¡Aba ya! ¡Aplausos! 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 Y no llegaste a quererme Y no llegaste a quererme Y no llegaste a quererme Y que desgraciadita Y no llegaste a quererme 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 ¿Está aquí? ¡Olé, Manolo! ¡Salimos! ¡Conseja Ángel Campos Castillo! ¡Aplausos! 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 ¡Manuel! ¡Cartilla! ¿Dónde está? ¡Venga, hombre! ¡Aplausos! 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 Manuel Castilla Pimiento fue compañero de un mucho tiempo mucho tiempo de cante porque él se lo gorda también ¡Aplausos! 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 ¡Ah, ese cartón! ¡Ese cartón! ¡Ahí! Ahí, mirad ahí. Esa guitarra buena. ¿Dónde está ese Juan? ¡Eh, Juanita! José Luis, ¿tú también estás metido en esto, hombre? ¡Ahí! ¡Hombre! ¡Está como un laguillo en mi se replicando! ¡Se le llegue! ¡Ahí! 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 Le hicieron una pequeña jugada porque el hombre creía que venía cobrando y cuando acabó de cantar le dieron una placa, una chapa. No un de estos. El hombre, ya ves tú, con más hambre que un lagarto detrás de una pita, se pone en el escenario con la placa aquella. Le dice, mañana que le he hecho yo a Arpuchero, ¿eh, tú? Rafael Alvarado, por favor. Carlos, Carlos con Dios. ¡Eh! Este es el que yo dije antes de la Bereménica. ¡Qué ansioso! Yo traje a Paco del Rocío una noche, ahora que hablamos de la Bereménia. Traje a Paco y... No se pone ni el cinturón ni nada. Y él con la tranca aquella. Total, que allí en el cruce de donde van la gente a bañarse, pegó, venía medio dormido y pegó un cabezazo, porque a mí me deslumbró, estaba lloviendo, me deslumbró los discos esos tan grandes de la carretera. De todo. Y pegó un cabezazo. Y Paco decía... Todo el que dice yo soy es porque no tiene quien le diga tú eres. Decía Paco. Entonces cuando se pegó aquel cabezazo y se despertó un poco, dice... Malagucho, que vas a matar que mejor cantar en España. Entonces le digo yo, Paco, ponte el cinturón, que nos vamos a encontrar con la guardia y tú verás. Vamos a tener problemas, nos van a matar. Y ahí empieza Azurreta y la de los guardias. Los civiles me prendieron. Y viendo a mi madre llorar, los civiles me soltaron. Me soltaron dos guantas. Bueno, de eso hay un montón. Aquí a lo que vamos es a lo que vamos. Otro papelón. Bueno, yo no traigo muchas cosas. Pero como lo mío es la música, y es el cante y el toque, traigo aquí... Traigo un disco que ustedes podréis ver. Con la foto de Diego del Gastón. Que no era del Gastón. Diego era de Arriate, de Málaga. Lo que pasa es que se fue a Viviar Gastón. Y cogió el nombre del Gastón. Bien, esto lo hemos hecho en la Federación, o mejor dicho, la Confederación Andaluza. Y a mí me han dado para que le den uno a cada peña. Porque esto fue una propuesta que hicimos de hacerle un toque a cada cantador de cada provincia. Es decir, que aquí tenéis ocho toques. Y uno de ellos es un chaval que estuvo aquí un día, no sé si el año pasado o el otro, el Martín Fallo, que toca la guitarra que quita el sentido. Pues esto es para que lo tengáis ustedes, la Peña de Nero. Muchas gracias, Donoel. Y ahora... Ahora os voy a entregar la foto de Paco Isidro, la que se está entregando en todas las peñas. Es decir, que todas las peñas de Cuerpas y provincias tendrán, el que lo quiera tener, por supuesto, en su vitrina o en su pared, colgada la foto de Paco Isidro de este homenaje que se le está haciendo a ustedes. Bueno, y ahora ya vamos a seguir con nuestro trabajo. Pero, pero tenemos, como en esta peña siempre se ha hecho un corrito, cantar uno, otro decir chistes, otro bailar, que haga falta, otro tocar. Pero, al encontrarme esta noche aquí con Sonia León, esta muchacha de Calaña, que canta muy bien. Cuando nosotros acabemos con lo nuestro, si ustedes lo creen conveniente, la vamos a escuchar aquí arriba. ¡Claro que sí! Y luego después ya haremos lo que tenemos que hacer ahí abajo. No vamos a hacer como el Cabrero, el más mutuo de España. El Cabrero, el Cabrero le hice una entrevista para Radio Juventud Andalucía, que allí estuvo también Manolo que vivía al lado, Manolo Castilla. Les hago una entrevista, había cantado y seguía, salía a cantar en la segunda parte. Y le digo, Cabrero, ahora es la segunda parte, ¿qué vas a hacer? A lo mejor me cago en el escenario. Yo quiero darle las gracias a Juan López, que yo creo que él lo puede decir, me honra lo que me dice. Que cuando viene aquí, viene a su casa. Y para mí es muy, yo creo que para nosotros, tiene que ser un hombre. También de parte de Cruz Roja de Estadola y sobre todo de la Asamblea de Nerva, agradecer a esta peña, por boca del presidente, agradecer a la peña y a los colaboradores, sus más índices. Felicidades, felicitaciones, lo que sea. Señores, gracias. Por favor, los artistas. Pero bueno, lo que hagan bien hecho está. Ellos que hagan lo que quieran y si queréis ustedes que les hagamos algún comentario, se lo hacemos. ¿Que no? Pues con lo que ellos canten nos quedamos. ¿Quién empieza? ¿Carmen? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!